¡Buenas! ¿Qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching, del Instituto Dog Coaching y de la Academia. La Academia ya hemos comenzado el curso de Autocontrol y Gestión Emocional. Lo hemos empezado ya hace una semana, cuando evidentemente ni a la fecha en la que se ha publicado el vídeo. Tenemos el curso de Autocontrol y Gestión Emocional, que como digo lo acabamos de comenzar. Cada semana, cada viernes voy a subir una lección nueva de este curso hasta que se complete. Luego activaremos otro. Pero tienes 6 cursos completos, 2 de cachorros, entrenamiento general con diferentes lecciones de enseñar a nuestro perro a soltar, el quieto, el no coger nada del suelo, el pasear con dos perros a la vez, etc. Hay 10 lecciones diversas. Tienes también el de la llamada, tienes también el de perros reactivos y tienes también el de lenguaje canino. Esos 6 los tienes ya completos que nada más entrar los puedes hacer en el orden que tú quieras. Y como digo, ahora hemos comenzado el de Autocontrol y Gestión Emocional, que cada viernes hay una lección nueva para que siempre estés aprendiendo o nunca dejes de aprender. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante, que es la importancia del paseo. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si hay una actividad vital para el perro es el paseo. Y si hay una actividad con la que deberíamos disfrutar nosotros de nuestro perro es con el paseo. Pero normalmente la hora del paseo suele ser, entre comillas, suele una obligación. ¿Vale? Hace frío, tengo que bajar al perro. Estoy cansado, tengo que bajar al perro. Me gustaría echarme en el sofá, tengo que bajar al perro. Tengo sueño, tengo que bajar al perro. Y no lo vemos como una actividad que nos debería dar un gusto, un placer. Esto es lo primero que te voy a proponer que cambies, que es la percepción del paseo. Evidentemente, si tienes un perro que tira de la correa o que es un perro reactivo, con lo cual tienes problemas a la hora de pasear con él, lo primero que te voy a decir es que soluciones esto antes de querer disfrutar del paseo con tu perro, porque no lo vas a hacer mientras no soluciones estas dos cosas. ¿Vale? Luego otra cosa que te quiero comentar, muy importante, y que no valoramos nunca, que es el tiempo, el tiempo presente, el momento de ahora, el que estás viviendo ahora mismo, viendo este vídeo, no sé qué día será, ni a qué hora será, pero ese momento de esa idea es ahora, la estás viviendo ahora, pero ya no volverá nunca más. Lo que te quiero decir con esto es que tenemos que aprender, que en esto tenemos que aprender mucho de los perros, es a vivir en el aquí y en el ahora, por lo menos un ratito. Ya sabemos que el ser humano no tenemos el don de vivir en el aquí y en el ahora, porque estamos o en el futuro, preocupados por los problemas que todavía no existen, o en el pasado, intentando recordar tiempos mejores o tiempos peores, pero casi nunca estamos aquí. Y esto es algo que el perro siempre hace, el perro siempre está aquí. Entonces hay una descomunión entre nosotros y el perro, porque vivimos en tiempos diferentes, parece que vivimos en universos diferentes. Séme sincera o séme sincero si cuando vas paseando con tu perro, estás viviendo el presente o estás pensando en lo que has hecho antes o en lo que vas a hacer después. Y sé sincera o sé sincero, porque si no te estarás engañando a ti mismo. El 99,99% de las veces vamos pensando en el futuro o vamos pensando en el ayer, pero no pensamos en el ahora. Y entonces, lo que te quiero decir con todo esto, no me voy a poner aquí ahora a hablar de tema esotérico ni nada por el estilo, sino que, leche, nuestro perro vive mucho menos tiempo que nosotros, muchísimo menos. El perro vive en 10, 12 años, 15 al sumo, nosotros 80, 90 o 100. Yo no sé si es una desgracia o es una bendición el que duren tan poco. ¿Por qué? Porque yo creo que el hecho de que vivan tan poco nos debería de obligar a vivir en el presente cuando estamos con ellos. Y no lo hacemos, porque no valoramos eso. Luego, eso sí, cuando son mayores y se nos van, lloramos. Pero, y luego pensamos, o deberíamos hacernos reflexionar, hemos realmente disfrutado cada momento que he tenido con mi perro o cuando iba paseando, iba mirando el móvil o iba pensando en mis cosas. Estoy harta de ver por la calle a personas que llevan a su perro con la correa como si fuera la bolsa del súper y enganchados al móvil. Y el perro pobre ni puede oler, ni puede hacer pipi, ni puede hacer caca porque normalmente suelen ser, normalmente lo voy a decir, gente joven, que van enganchadísimos al móvil mientras van paseando. Y van totalmente desconectados del perro. Entonces, yo lo único que te voy a proponer es una cosa, es cuando pases con el perro, conéctate con él, disfruta con él, llámale la atención, crea vínculo, crea relación. Mira, la mejor manera de saber si realmente hay un vínculo entre tú y tu perro es paseando estando sueltos. Si paseando estando sueltos es el perro, está pendiente de ti, cada X metro evidentemente se va a poner a oler y tal y que cual, pero el que esté vinculado o no contigo, la diferencia va a ser en que cada X metros te mira y te vigila para ver si vienes o no vienes y si cambias de dirección enseguida viene donde tú estás, o la que lo sueltas ya desaparece el perro y tienes que ir detrás de él para cogerlo. Esa casi que es la prueba de fuego para que tú sepas si realmente hay conexión o no la hay con tu perro. Evidentemente hay dos tipos de paseos, paseo con correa, paseo sin correa. Yo siempre voy a abogar por el paseo sin correa, para mí es lo más natural evidentemente. No siempre es posible, yo tengo la suerte, o no la suerte, yo he elegido vivir donde vivo, que es en la montaña, y mis paseos con los perros son siempre sueltos, salvo si voy a casa de mi hermana, mi madre o lo que sea, que a lo mejor sí que me los llevo con correa. Pero si no, el 90% del tiempo van sueltos. Pero en ciudad esto no es posible, lo puedes soltar, depende de qué entornos podrás soltarlo un rato, en descampados, en parques, etc. Que conviene, que de vez en cuando lo sueltes, evidentemente cada día un rato, porque tiene que correr, tiene que jugar, tiene que ser perro, ¿ok? Pero cuando vayas con la correa, también veo muchas veces esto, que vas paseando con la correa, el perro con la correa, pero no ves una vinculación, no ves una conexión entre la persona y el perro. Y esto debería hacernos reflexionar de qué tipo de relación estamos teniendo con nuestro animal. Recuerda que viven mucho menos que nosotros. Recuerda que tenemos que intentar aprovechar cada minuto que estamos con ellos. Ya pasamos 8 o 10 horas trabajando, pues al menos el poco tiempo que tenemos para ellos, vamos a aprovecharlo realmente y vamos a disfrutar de ese momento, ¿ok? Este vídeo no es para enseñarte a pasear con el perro, no es la función. Sí que te voy a dar unas pinceladas, por ejemplo, correa corta, correa larga, bueno, pues dependerá del momento. Unas veces tendrás que llevarla corta, otras veces tendrás que llevarla larga, teniendo en cuenta que en la ciudad no estamos solos, hay más gente paseando por la acera y tenemos que ser respetuosos también con la demás gente que pasea sin perro. Con lo cual, habrá zonas en las que podrás soltar correa, como digo yo, y zonas en las que tendrás que recortar correa. Siempre, eso sí, lo único que tiene que haber en común en todos estos escenarios es que siempre tiene que estar la correa relajada. Nunca debería estar tensa. Por otro lado, delante, atrás o al lado, me da exactamente igual mientras no tiren. Me da igual, mis perros normalmente suelen ir delante, yo me voy a veces de lado, incluso a veces ya de vuelta al paseo, si voy por la parte de la carretera, que sí que voy entonces con la correa, morir va un poco más atrás porque ya está cansada, entonces me va un poco para atrás. Me da igual, el único requisito que tengo yo con ellos es que no tiren. Por lo demás, pueden ir donde quieran. Siempre y cuando no molesten a cualquier otra persona que pueda haber andando por ahí. Y luego, el tema de la estructura del paseo. En caso de ciudad, porque en caso de montaña, es llevar a la montaña y que hagan un poco lo que quieran, intentando alternar el tema del vamos, escondernos, interactuar un poco con ellos también en la montaña, jugar, para seguir manteniendo esa relación y este vínculo, pero en el caso de ciudad, sí que te recomiendo, por ejemplo, dividir el paseo. Esto es algo que recomiendo yo, no significa que se tenga que hacer. Que recomiendo yo, depende del entorno en el que vivas, de separar un poco el paseo de la acera, o sea, del asfalto, con la tierra. Es decir, la primera parte del paseo tiene que ser para el perro, porque tiene que hacer su pipi, tiene que hacer su caca, y tendría que intentar desahogar ese exceso de energía que pueda llegar a tener de tantas horas en casa, bien sea porque es la primera salida de la mañana, o bien sea porque ha estado 10 horas trabajando y el perro ha estado 10 horas solo y aburrido en casa. Entonces, esa primera parte tiene que ser para él, para que pueda correr, que pueda jugar con otros animales, y que pueda hacer sus necesidades, y pueda oler todo lo que le dé la gana. Después de ese rato, pues ya, si quieres pasear, pues te coges, correa, y paseo por la acera, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Depende del ritmo que lleves, el perro se te parará cada centímetro para oler cosas, o iréis a un ritmo de caminar, lo que se dice caminar, lo que se dice pasear, no a un ritmo de mirar escaparates, sino a un ritmo de vamos a andar, ¿ok? Y si vas a X ritmo, a partir de X ritmo, el perro ya no se puede centrar en otra cosa que no sea caminar, ¿vale? Lo digo porque si a lo mejor se te para cada dos por tres, al igual es que vamos pisando huevos, paseando, y eso no es pasear, eso es adorar el paisaje. ¿Vale? Y durante este paseo, pues alternar esos momentos de cuando veas una isleta de tierra o de césped, o un pequeño descampado, lo que sea, aprovecha esos sitios para soltarle correa al perro, soltarle correa significa que lo sueltes, sino que le des correa, o sea, a lo mejor los tres metros de correa que tengas con él, y dejar que él huela, haga pipi, marque, tal, y luego asfalto, otra vez caminar. Me gusta separar así un poco el paseo, primero porque vas a condicionar al perro a hacer pipi y caca solo en tierra o césped, con lo cual eso te facilita las cosas también en la calle a nivel de higiene, no significa que no lo tengas que recoger, sino que no es lo mismo que haga un pipi de un kilómetro en la acera a que lo haga en la tierra, ¿ok? No me voy a explayar más, te cuento un poquito más al detalle todo esto en el artículo, te lo voy a dejar aquí abajo, porque si no el vídeo se va a alargar un montón, y sobre todo reflexiona en esto de disfrutar el paseo con tu perro, ¿ok? No lo dejes para mañana porque mañana ya será tarde. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, porfa, dale a like, porque me vas a ayudar a potenciar el canal, compártelo si crees que es útil o que le puede gustar a alguien. Sabes que en las primeras 24 horas de que juego el vídeo, deja los comentarios aquí abajo y yo los contestaré. Si es más de las 24 horas, por falta de tiempo, sí que los voy a leer, pero me es difícil contestar a todos los mensajes de todos los vídeos y de todos los comentarios del blog y de todo que me ponéis. Y nada más, que te espero dentro, te espero en la academia, te espero en la comunidad y te espero en el artículo, ¿ok? Pues venga, hasta luego. Chao, chao.